Regresamos con más información. En el Consejo Municipal cursa un proyecto de acuerdo por medio del cual la Administración Municipal pretende crear un nuevo corregimiento para el municipio. Este estaría ubicado en lo que hoy es La Danta, Vereda La Linda. Actualmente el proyecto está pendiente del segundo debate en el Consejo, el cual llega con ponencia positiva a plenaria de la Corporación. Hoy en día presenta una realidad, una realidad que no podemos ocultar y es que es una vereda que tiene un crecimiento demográfico gigante. Hoy en día la vereda de Honduras tiene cerca de 2.000 personas. Viene creciendo, se viene generando casi que un tema de urbanización o de urbanismo, donde lo que necesita es tener más herramientas para que se pueda ver ya de una manera diferente por parte de la Gobernación, por parte de nosotros y por parte de una entidad que es muy importante, que entra a jugar un papel determinante para posteriormente empezar a titularle a las personas que están asentadas allí sus parcelas o sus viviendas. Esta entidad es la SAE, la Sociedad de Activos Especiales. Recordemos que este es un sector que fue ocupado, que en otro momento era del señor Pablo Escobar, que después de lo que ocurrió con él y todo, las personas empezaron a ingresar a este predio, el predio se le entrega a la Sociedad de Activos Especiales, pero se queda así, cada vez se fue ocupando más, se fueron construyendo, fueron ingresando, construyendo vías, en fin, servicios públicos de todo. Y hoy, bueno, por un lado y por otro, pues el municipio en otro momento, ni el de Sonzón, ni el de Puerto Triunfo, que se ha abrogado pues siempre como esta población, hizo nada por ordenar el territorio allí, ni tampoco en ayudas, ni en acompañamiento, ni en presencia, prácticamente era una tierra y una población que no era de nadie, ni de allí ni de aquí, nosotros por el contrario hemos entrado, hemos llegado con el CISBEN, hemos llegado con servicios, hemos llegado con acompañamiento, hemos visto que es una realidad, que hay que trabajar sobre ella y que vemos que la figura más apropiada y de hecho la única. Por ejemplo, para empezar a titular es que esto sea un centro poblado, porque no hay otra. Los concejales ponentes anuncian que desde la gobernación, específicamente desde la gerencia de corregimientos, estarán en el consejo cuando se realice el debate del proyecto. Las personas de la ANTA han tenido socialización, están también muy a la expectativa, sobre todo los de este sector de Honduras, La Linda, como se conoce, y esperamos que el proyecto sea muy productivo para estas comunidades, que se les preste para que puedan tener cada uno, si bien no merecen, las escrituras de sus predios, de sus terrenos, para que haya más desarrollo. Hemos hecho un estudio muy juicioso, hemos ido a la gobernación de Antioquia, y estamos en el estudio de la viabilidad de este proyecto, obviamente del Consejo Municipal siempre, lo que sea de beneficio para el municipio, pues votará positivo y lo que no, no se aprobará. Es un proyecto supremamente importante para la población del Magdalena Medio. La Linda Honduras queda retirado por la autopista Medellín-Bogotá, entonces a ellos les queda muy difícil acceder a la salud, acceder al deporte. Es un territorio bastante extenso, tiene un censo de 1.300 a 1.500 pobladores, tiene servicio de recolección de basuras, tiene junta de acción comunal, es un centro poblado. La tierra es sonzoneña, pero se merca en Puerto Triunfo, se va a la salud a Puerto Triunfo, se vota en Puerto Triunfo y su CISBEN, algunos lo tienen en Puerto Triunfo, entonces la comunidad que es extensa, como lo decía ahoritica, de 1.300 a 1.500 personas, están muy bien organizadas. ¿Ellos qué pretende la administración municipal y qué se necesita? Pues que ellos tengan ese centro poblado para que ellos realicen ahí sus actividades. En primer debate, los concejales ponentes le dieron su voto positivo a este proyecto. Se espera que decida la plenaria del Consejo Municipal frente a dicho proyecto. Acá en el Consejo Municipal contamos con una muy buena asesoría jurídica, el doctor Julián Cardona, y no solo con él, sino muchos amigos jurídicos se sientan, revisan con nosotros el proyecto, el proyecto está completo, el proyecto jurídicamente es viable, que es lo que pienso yo debemos revisar primeramente, motivo por el cual la ponencia se pasa positiva y se va a debatir de manera positiva para que ese proyecto, la creación de este corregimiento sea una realidad para el municipio de Sonzón y los habitantes del Magdalena Medio y todos los sonzoneños. Mi ponencia positiva, totalmente, mi primera ponencia fue positiva y la segunda fue positiva. ¿Cuál es la razón? Pues el estudio, cuando a uno le dan las ponencias, lo más importante es técnicamente, jurídicamente, cómo son los proyectos. Los proyectos no son la razón de cada uno de los concejales o como se quiera, es beneficiando a las poblaciones, beneficiando a los habitantes de Sonzón, pero con estudios técnicos, jurídicos y viables que son lo más importante.